Ayrton Luera, a las 7.35 de la mañana, con este caso también de un empresario. A ver, presten atención e intentemos también cómo evitarlo, ¿no? Porque le roban el celular a este hombre y de pronto le llevan mensajes a su hija, en donde le pedían por favor que hagan una transferencia porque había excedido el límite de dinero por el día, ¿no? Y esto ocurría minuto a minuto, sí, hija, más adelante a la noche arreglamos, necesito más, necesito más, necesito más, hasta que esta jovencita se da cuenta que no era su papá, ¿verdad? Ya para cuando eso pasó le habían robado más de 3.000 soles. Ayrton Luera se encuentra con ella para que nos cuente el detalle de lo que ocurrió. Ayrton, adelante. ¿Cómo están compañeras? Así es, tendremos que lamentablemente actualizar esa cifra porque al día de hoy ya se conoce que el monto supera los 5.000 soles que estos delincuentes han logrado extraer con engaños de las cuentas de esta familia, familia que prefiere mantener también su identidad en reserva por temor a represalias. Ya ustedes lo han detallado, todo comienza el día de ayer cuando al padre de esta familia le roban el teléfono celular, media hora después se comunican con varios contactos, una de ellas la hija que nos acompaña el día de hoy y parece que estos delincuentes estudian milímetro a milímetro la manera en que padre e hija se comunican porque le hablan como si fuese él mismo en realidad utilizando normalmente, digamos, los apelativos que a ella le dice y le va pidiendo montos pequeños de 250 soles, 350 soles con la finalidad al parecer de arreglar el carro porque el carro ya presentaba averías días antes y esto parece que lo tenían en conocimiento también estos delincuentes que estudiaron a la perfección a esta familia para poder básicamente robarles todo este dinero. Estamos aquí con la hija, ella nos va a detallar cómo es que estos delincuentes se comunican y la manera en que te hablan también es casi como si tu propio padre te hubiese escrito para pedirte el dinero. Sí, claro, buenos días. En realidad la conversación se dio fluida, comenzaron con montos pequeños, menos de 500 soles, pero se iba extendiendo, ¿no? Se han ido sumando los montos y se han ido alrededor de 5 mil soles que hemos perdido en dinero. Nunca me di cuenta porque me habla como mi papá, hija, un favor, alcancé el límite de yape, puedes transferir para el aro, para el filtro, para el aceite. Ya, papi, ¿por qué? Porque ya lo hemos manejado así antes. O sea, esa conversación no ha sido que de un día para otro alguien me solicita dinero y se me hace raro, no. Nosotros ya hemos tenido conversaciones así y no me doy cuenta hasta que recibo una llamada de mi tío, ¿no? Que me dice, este, oye, le han robado el celular a tu papá. Porque normalmente es tú quien maneja, digamos, las finanzas de la familia. Sí, yo soy más o menos en quien se apoyan porque yo manejo más la tecnología. Entonces, este, no, no se me hizo raro, no se me hizo raro y bueno, alrededor de todo el día ya comenzaron a pedirle amigos, a vecinos, a todo contacto que el dueño del celular este tenía ahí registrado, ¿no? Que en algún momento han tenido contacto y han pedido algún yape. Bueno, tú te enteras por llamada de uno de estos tíos quien te indica que a tu papá le habían robado el celular. Sí, me dicen, oye, bloqueé el número porque a tu papá le han robado el celular. Y yo, ah, ¿cómo ahorita? Hace cinco minutos. Y me dicen, no, ya hace hora y media, dos horas. Y yo, no es posible porque yo estoy hablando con mi papá desde hace hora y media, dos horas. Me dicen, no, es que no es tu papá. ¿Y cómo? Y me seguía hablando, hijita, has bloqueado mi número. Y ahora, ¿cómo nos comunicamos, hijita? O sea, ya comenzaron a tomar la burla, ¿no? Exactamente. Ahora, ustedes también ellos han identificado que no solamente le han hablado a ella, a Pamela Claudia, sino también a vecinos, a conocidos, familiares, amigos, incluso a grupos de WhatsApp que tienen del colegio del niño. Imagínense, estos delincuentes han tenido intenciones incluso de, básicamente, de pedirle dinero a toda la lista de contactos. Ahora se sabe que son cinco mil soles, pero día, mediante vaya avanzando el día, ellos están tratando de comunicarse con la mayoría de personas para ver si es que, de repente, el monto no asciende a la suma de cinco mil soles. Claudia, Pamela. Bien, Ayrton, la denuncia está hecha. Le deseamos mucha suerte y que esto sirva para seguir alertando, lamentablemente, a quienes pasan por la misma situación, ¿no? Un consejo que siempre se da en ese tipo de casos es que tengan algún tipo de palabra clave o alguna pregunta clave que puedan hacerse o, de repente, consultar sobre algo que solamente ellos nos podrían saber y ahí, realmente, determinar si es que están hablando con una persona real o con quien se supone que están hablando. A mí me parece increíble estar aconsejándonos de cómo nos protegemos de la delincuencia, ¿no? Pero entre nosotros, de verdad que es de terror. Gracias, Ayrton, por la información. 7 con 40 de la mañana.